¿Estás aquí también? ¿Qué hacen chicas? ¿Qué hacen chicas? Yo hasta pe... ¿Peleando? No... Yo ya no peleo con nadie Bueno pues por acá está Andrea Samayoda y Damaris, Damaris España Sembrando esto se pega Nace un par de amas ¿Bien? Es aguacate ¿Qué se cuentan chicas? Vamos a cocinar La mani va a cocinar hoy sola porque es muy huevona entonces ella lo va a conseguir el día de hoy ¡Eso! Mira aquí estoy yo de ultimo a la Guadalajara que va Bueno pues después de un largo viaje de unas ricas y deliciosas vacaciones porque yo si me la disfruté me lo pasé a lo mejor Le dije yo André así a trabajar mañana Vea mejor yo me llamo a la ropa Fue mamá llamando va ¿Qué pasa mejor? Ahí está mi tía le dije ¿Para qué? ¿Es una águila o no es una águila? No Aquí no existen las águilas No Ahí andan las águilas Las polluelas Bueno Entonces acá estamos nuevamente Hoy en día de hoy van a hacer un rico y delicioso pollo en crema o con crema En crema o con crema Como sea la cosa que lleva crema Andan de antojo las chicas Van a cocinar Es el embarazo El tuyo El embarazo De la tos De la tos De la tos También Y por ahí atrás de cámara está mi hijo en el palo de limón cortando unos limoncitos para limpiar el pollo verdad Sí Y no hay nada Bien ya Ya acordó Ya Entonces ahí tienen el pollo ya Ya lo limpiaron no? Tengo que pisarle el cuero ¿Solo de limón? Sí Eso Llevarlo para allá Llevarlo ya Lavar bien bien Así que está en el pendiente Y ahí lo voy a tender a secar Andrea te acabas de poner esa playera y la cargas toda estirada No Andrea Bien Miren ya la carga toda estirada Es que tiene la maya Ya ves como Ajá ya te di cuenta Cómo se limpia Cómo estira las playeras Vean Andrea Hoy ya anda diferente Ya se dice diferente Andrea Una vueltecita acá Para que miren las personas Cómo te vestís ahora Ay no Tengo pereza No Tengo pereza Bueno Ya vieron Vamos a lavar el pollo Ay miren Miren cómo Miren cómo se dice ahora La chica Ay Andrea ¿Cómo dicen? Vueltecita Sí Vueltecita Con ese pantalón Con esto No porque Y vamos a ir con esto ¡Esa más ahora! Creyde Andrea como se dice ahora Yo no me puedo echar Mi coqueta Le anda coqueteando a mi hijo por ahí Ahí va de los videos la nuera Se la armada a mi hijo Ay yo así Le va a armar el paquetón ahí Llen al pollo Ya está mostrando cómo te van a hacer las chicas en el muerto el día de hoy bueno acá continuamos ahí está andrea ya qué es lo que va a hacer ahí está andrea cuéntame bueno por acá bien como andrea ya tiene picadito lo que es el chile dulce el apio tomate cebolla y ahorita le voy a mostrar dónde está echando el pollito bueno y que si el sartén dice andrea samayoa por ahí saludito para todas las personas que están ahí al pendiente de los vídeos que siempre están diciendo por favor sigan grabando andrea seguí en el canal damaris también por favor sigan ustedes dan ambiente a los vídeos ya vamos a seguir también grabando también donde vamos a estar saliendo a otros lugares a conocer también verdad solamente que ahora pues ya se habló con las chicas ahí en los vídeos anteriores ya se les explicó ustedes el por qué andaban con su rivalidad y verdad peleando ahí por un solo hombre las cuatro imagínense dichoso ese hombre la verdad que muchísimas gracias por los consejos para qué andan con sus tonteras para que andan con sus tonteras ustedes también más vos que ya es un mayorcita de edad ya tenéis 19 años ya no tener que quedar con esas niñadas verdad pero como bueno ahí cada quien verdad así que no me regañe que ya no lo voy a cocinar es por tu bien imagínate que este muchacho les texteaba a las cuatro les ha texteado a las cuatro que fiel podrá ser entonces el día de hoy vamos a disfrutar de un rico pollo en crema hecho ahí por las manos maravillosas de andrea samaya y se ríe la pícara mírense la y por eso vamos a estar mostrando paso a paso entonces bueno andrea comenzó a agregar ahí no me esperaba por ahí le agregó la papá ahorita lo que es el tomate la cebolla hoy cae ahí en el preparativo quien se la mira pues hoy vamos a disfrutar de un rico pollo con crema o pollo en crema vamos a ver si nos enfermamos nos hacen mal y ya son mentiras son mentiras jajaja ya por ahí sandrea aquí en que mira claro yo sí ya lo he hecho yo yo para el coche usted ah vaya si te olvide la que te enseñó está buena ahí está no usted me enseñó vaya pues no te vale eso andrea ahí cuántos minutos más un ratito más y le echar la crema pero por ahí no se vengan dejar los comentarios ya días que nada que quería voy a crema tomate así es que a mí me gusta hacer mucho lo que son unos tomates de unos tomates con una golosina que acá le llamamos jalapeño lleva su salsita inglesa pero no quiero con palitos con palitos bueno ahí lo vamos a hacer ahí a petición de andrea y les vamos a mostrar a ustedes eso no se lo van a perder porque es algo muy pero muy sabroso riquísimo riquísimo lo mejor de lo mejor bueno pues por acá está andrea y agregando lo que es la crema vean que rico y por acá la mejor crema y por acá la mejor crema crema primavera hay otra crema muy sabrosa acá verdad pero fuimos y todavía no había llegado entonces optamos a crema primavera que es muy buena muy sabrosa vean por ahí cómo está quedando andrea hubiera quedado riquísimo con un arrozito pero hoy sí no hicimos y se nos olvidó decirle a mi hija que hiciera rosa vean que rico uh so andrea ya estás lista para casarte cuando me lleven a mi marido para casa yo me lo voy a llevar ¿vos te lo vas a llevar? chica yo me lo voy a llevar ¿quién te mira? ¿qué crees? si hoy las mujeres se enamoran a los hombres ya no somos hombres las mujeres y los mantienen también a veces a veces eso me recuerda eso me recuerda a ti dijo la canción acá es un vaso de crema por libra de pollo dice andrea es tremenda la andrea para cocinar que es un poquito nada más puro masterchef no jamás supiera un montón de comidas qué rico qué rico lo más básico un pollo en crema eso y esto no es agua de crema no es caldo de pollo no caldo de crema es pura crema pura crema qué rico ahí se lo que se eche el último del bol la papa eso qué bastante ay andrea qué rico por dios santo en toda la casa se regó así el aroma huele rico la verdad que es rico mire lo que le tengo acá qué es como a usted le gusta bastante el chile entonces a mí me encanta me tomé el tiempo de comprar un chile grande qué rico ay 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 andrea pero yo no puedo dejar de ver la comida acá si allá la madre se está poniendo el mantel ajá bueno está haciendo algo por la vida más ahorita les vamos a mostrar ah bueno está poniendo mantel por ahí mira pues yo voy para que no te digan que soy huevona que solo estás esperando no ahí estuvo ayudándole a Andrea para que no digan para que no digan que solo está esperando este sentarse a comer la comida me voy a servir a la mesa ahorita vamos a disfrutar también por ahí tenemos un invitado especial ahí se lo vamos a mostrar quién es bueno eso sí me fascina a mí el chile un chile jalapeño solo lo puso así azar mi hijo ya agarró chile y ya está desgustando ahí el rico pollo en crema verdad y ahorita nos vamos a sentar nosotros para poder disfrutar de este rico almuerzo vean acá me sirvieron a mía ahorita están sirviendo ellas qué rico lo voy a probar a ver qué qué tan bueno quedó vamos a ver un poquito ahí para mostrarles vamos a ver qué tan rico quedó qué sabroso la verdad que está muy muy sabroso felicidades a Andrea está muy rico vamos a esperar que a sentarnos todos entonces bueno ahí estamos recordando a la abuela de verdad damaris que mi mamá pues le deja caer lo que es orégano y queda bien sabroso ahorita estamos esperando a Andrea que se venga a sentar por acá estamos esperando las tortillas el famoso chapín verdad que no deja la tortilla y ahorita va a venir el invitado especial verdad el día de hoy verdad por ahí andaba vagando él siempre viene acá a visitarme siempre viene a visitarme y el día de hoy le dije yo de que se sentara acá con nosotros que ya te captó la cámara no me enfoque un poquito me dejaron un poquito le habían dejado pero ya le llamé la atención incluso varios suscriptores ya le llamaron la atención también a ella pero ya ve que ya no estaba tomando y acá enfrente 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 viene nuestro invitado especial que es Amilcar Amilcar lo invitamos a almorzar el día de hoy con nosotros Amilcar con patas así es que todas las personas verdad que están ahí verdad viéndonos vayan ahí al canal de el chapincito 502 eso el chapincito 502 así que vamos a desgustar de este rico almuerzo bueno ahí está tu comidita Rosito lo hicimos solo así a ver si te gusta a ver como quedó ajá entonces buen provecho chicos y a todas las personas que nos están viendo ahí no se olviden en dejar sus comentarios en compartir los videos en dejarle comentarios a Andrea también que si puede o no puede cocinar que más le hizo falta buen provecho y nos vemos hasta la próxima adiós bueno sabroso así que no se olviden nuevamente vayan al canal de el chapincito 502 ahí Amilcar está subiendo video verdad de ayudas sociales como este canal yo no lo tengo ah si como ahora tienes el teléfono no lo tienes ahí el chapincito 502 por ahí está mostrando un caso de un abuelo que las personas que quieran apoyarlo ya saben ahí están los números de teléfono de Amilcar también como les repito Amilcar grabó un abuelo ahorita que yo tengo muchísimos años de conocerlo y me motivó al poderlo ver otra vez nuevamente ya tenía mucho tiempo de no verlo y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias